Con Hashem a todos y sin Hashem no hay nada, terminó Tisha B'Av, Baruch Hashem. Aprender el radio, a cantar, a escuchar música. Saúl Zully, gigante cantante, gigante persona, gran amigo. Llega tu mejor época, que alegres a este pueblo maravilloso. Dice la Torah, ¿por qué la persona cuando canta puede hacer llorar o puede hacer reír a las personas? Dice, es la Zafashela Neshama, la música es el idioma del alma, le entra lo más profundo de su corazón. Y el Zohar dice, cantar atenúa la justicia divina. Cuando una persona va a tener problemas y sufrimientos y tristezas, cuando canta, cuando escucha música, empieza a cambiar el mazal a misericordia, alegrías. Cantar atenúa la justicia divina. Bait Hanan, ¿cuánto suma? 515. Shira, ¿cuánto suma? 515. Moshe Rabbenu hizo 515 plegarias a Boreolam, para que entre a la tierra de Israel. La última fue con una canción. Y Hashem le dijo, ya no sigas cantando, porque esto es lo que tiene más poder de todo. Párale, no me sigas cantando. Tiene una fuerza tremenda. Y es sabido que cuando estaba deprimido, Saúl Amelech, ¿qué hacía? Consultó con sus doctores, con la gente que lo asesoraba, y dijo, David Amelech, necesito que me toques el arpa, necesito escuchar música. Con eso, me relajo y me siento tranquilo y feliz. Hermanos míos, a cantar, a escuchar música, a ser feliz. Este mundo es maravilloso. De paso, si tomas una copita de vino, y esa magle va a Benos, pásatela bien. Obviamente, canciones que enaltezcan el nombre de Azuil Baraj. Te quiero mucho, te admiro mucho y te respeto mucho.